Viene, ahora sí, lo que para mucha gente es la joya de la corona, que es Amarte Duele. Se abre el elevador y nos encontramos de frente a Charlie Gore, asistente de dirección de Fernando Sariñando. Y así como si nos conociera de toda la vida. A ver, ustedes dos, par de no sé qué, quién sabe qué, ahí están sus libretos, ¿no? Esta es mi película y los dos quiero que estén en ella. Muy poca gente sabe que existe el soundtrack de Amarte Duele. Ok. Y tiene tres grafitis dibujados. Esos diseños son míos. Los murales de Amarte Duele, ¿tú los pintaste? Nos pagaban dinero ese día, nos pagaron efectivo. Y pues cuáles cuincles de 18 años dijimos, vamos a gastar. Cabe mencionar que estábamos con el vestuario de Ulises y de Genaro. ¿Qué pensaron los señores de seguridad? Que llegaron y dicen, oigan, ¿se pueden retirar de la tienda? Pues sí, ¿es en serio? Sí, por favor. Sí, fui el primer chacal, ¿no? Sí. El primer protagonista moreno. Realmente ya estabas como que más centrado, más emocionado. Ya había acabado esa etapa de Luis Fernando Peña desmadroso. Sí, tu mamá ya, ¿qué pensaba de ti en ese punto? No, ya estaba orgullosa de su hijo. Sí, ya se reivindicó este muchacho. Ya, es un niño de viejo. Yo quería dedicarme a esto ya el resto de mi vida. Pues después de eso, viene ahora sí, lo que para mucha gente es la joya de la corona. Que es Amarte Duele, que aparte fue muy chistoso. Estábamos Armando y yo en la promoción desde la calle. Llegamos y nos estábamos sentando porque íbamos a empezar a comer. Me dice Armando, vamos por donde uno llega a comprar alcohol prácticamente. Bueno, también Botana. Qué caguates dices tú. Sí, exacto. Y vamos regresando. Se abre el elevador y nos encontramos de frente a Charlie Gore, asistente de dirección de Fernando Sariñano. Y así como si nos conociera de toda la vida, fue así de ustedes dos, ¿qué? A ti te anda buscando Fernando, ¿dónde andas? Sube, está en la oficina ahorita, córrele. Pero ahorita es importante que lo veas porque... Con las papitas. Y así de, número uno, ¿quién eres tú? Dos, ¿quién es Fernando Sariñano? ¿No? Ajá. Le dije a Armando, oye, acompáñame, ¿no? Está raro. Dice, pues va. Dice, vamos. Le dije, vamos, igual es chicle y pega. Te quedas en la peli, carnal. Que Armando y tú ya eran cuates desde antes. Ya damos cuates, ya pues habíamos hecho de la calle juntos. Y lo mismo pasó con Fernando en cuanto tocamos a... Pásenle, que no sé qué. A ver, ustedes dos, par de no sé qué, que quién sabe qué. Ahí están sus libretos, ¿no? Esta es mi película y los dos quiero que estén en ella. Sí. Órale, va. Se llamaba Romance en la Plaza. Qué feo nombre. Yo lo primero que me imaginé fue así de Romance en la Plaza. Esto es de época. Yo me imaginé una fuente en un pueblito matico, ¿eh? Exacto, donde los hombres caminaban hacia un lado y las mujeres hacia otro, ¿no? Y era la historia del niño pobre que se enamora de la niña rica. Ya entendí de dónde nacen los chacales. ¿Ustedes qué creían? Que eran Romeo y Julieta. No, porque Romeo y Julieta sí eran de la misma clase social. ¿Cómo te sientes de ser el primer chacal? ¿Orgulloso de ser el primer chacal? Agradezco, por supuesto, porque ahora visto 20 años después, con otra perspectiva de la vida como persona y como profesional, es como, claro, o sea, sí fui el primer chacal, ¿no? Sí. El primer protagonista moreno en el cine nacional. Yo he sentido el clasismo, por supuesto que lo sentí, lo sintió Armando, Armando Hernández, que también justo lo vivimos juntos en una playa, cuando estábamos haciendo Marte Duele, en una tienda de deportes, a los dos. Entonces nos pagaron dinero ese día, nos pagaron efectivo y, pues, cuáles cuincles de 18 años dijimos, vamos a gastar. Entonces metimos a esta tienda de deportes que empieza con M y termina con T. Y los de seguridad, cabe mencionar que estábamos con el vestuario de Ulises y de Genaro. Duramos cinco minutos en la tienda, porque desde que entramos se nos pegaron dos de seguridad y atrás de nosotros, atrás de nosotros, atrás de nosotros. Iban acá con sus patinetas y todo. Traíamos todo. No, mami. Las mochilas, las patinetas, todo, todo. Estábamos, eran Ulises y Genaro en la tienda, ¿no? Así tal cual. Y también hablaban igual. No, es que pasó, cuate. Es que Armando y yo así hablamos. No, mami. Yo no sé qué pensaron los señores de seguridad que llegaron y dicen, oigan, ¿se pueden retirar de la tienda? ¿Por? Es que no están vestidos adecuadamente para estar ahí. Pues si es en serio, sí, por favor. A Marta Dole tenías 18, ¿no? 18. Y aparte, justo en este momento, era muy vago, traía muy pegado esta parte de ser grafitero, pero algo que nunca me ha gustado son los que andan rayando dejadas. Letras. No, no, no. A mí me encantaba, como traía esta parte del dibujo, me gustaba hacer piezas, me gustaba, hacía bocetos en hojas grandes y letras. Ok, ya. Ocupo, abrí un paréntesis en esto, entonces. Sí. En los murales de Amar Te Duele, ¿tú los pintaste? Algunos. Ah, no, mami. Ayudé. Sí, sí, cabe mencionar que sí ayudé. Ayudé. En todo el proceso creativo de Amar Te Duele, ayudé en los murales. El que está fuera de la casa de Renata, que dice Amar Te Duele. Ajá. El que está fuera de la escuela, que dice Renata. Y el de Efedra, yo ayudé en el proceso creativo. Hay por ahí un soundtrack, que muy poca gente sabe que existe el soundtrack de Amar Te Duele. Ok. Y tiene tres grafitis dibujados. Esos diseños son míos. Sí, y uno dice Amar Te Duele, esos diseños yo los hice. Por eso aprovecho también a mi querido Herminio Gutiérrez, que me dio chance de... Mejor ale, vas, dibújale, ¿no? Haz algo. Qué chido. Todos los dibujos que están en el cuarto de Ulises, en el cuarto, todos eran míos. Todos los hice. ¿El de Renata tú lo hiciste? No, ese me lo pasaron ya terminado. Ah. Zariñano no quiso. Ya era demasiado bello para ser real. No quiso. No quiso, pero sí ayudé mucho en el proceso creativo de ese personaje. ¿Crees que ese Luisito, que quería ser ingeniero, futbolista, y voltea a ver a Luis Fernando Peña ahorita, actor, director, productor, papá, esposo, tal, 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 tal. ¿Está orgulloso de verlo? Sí. Sigo conservando algo de ese Luis. Sigo manteniendo cosas de ese Luis. Que para mí, o por lo menos para mí, tampoco es una clase de vida ni nada, sino que creo que mi esencia para ser feliz es permitir que la vida me asombre cada día. Y con cualquier cosa, desde las sonrisas de mis hijos, una plática con mi mujer. Y es como, wow, no, gracias. A ese tipo de cosas creo que es a las que me refiero con que aquel Luis, de 6, 7 años, sí está orgulloso definitivamente con este de casi 40. Pues Luis, algo que nos quieras regalar al público de Badabun que nos está viendo. Nada, agradecerles por darse la vuelta hasta acá, hasta la gran Tenochtitlan, a visitarnos, porque sabemos que vienen desde TJ. Es tu casa, es tu casa. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Rangel y estamos con Luis Fernando Peña desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Felipe, tu casa. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.